Mi Dios aprieta Si he hecho maldades es por hacer bienes Perdí a mi padre hace unos años Y como miran aprendí a ser fuerte Y hay quien me juzga, no los cuestiono Pero en verdad eso a mí me duele Yo no soñé, esto solo se dio Mis aspiraciones eran el trabajo Una cosa me llevo a la otra Pa' cuando cante ya estaba inundado De compromisos, broncas y jales No quedo de otra más que atorarle Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho En los corredos han exagerado Aquí les envío la nota buena Ni más ni menos Lo que es exacto Por el principio Me dicen en chino Pa' mis amigos Y en la empresa hay cinco Música Mucho pa' llegar donde estoy En pocos cruzados He perdido amigos Otros cuantos están en prisión Por mí lo han hecho Estoy agradecido Y más que darles una pensión Libertad de vida Quisiera darle yo Música Me enfiesto a ratos Y pendiente estoy Si sale chamba en caliente Me arranco Ya sea para cuidar al señor O pa' apoyar a alguno de mis hermanos Que son mis agres Pero los estimo Se los repito En la empresa soy el cinco O pa' apoyar a alguno de mis hermanos